Vamos hoy a discutir, a dar tijera, a debatir sobre las nominaciones del año 2022, por eso hemos invitado a destacados periodistas, gente que puede hablar al respecto, porque no son gente que están que le llegan las notas de prensa, los papeles, no, ellos van detrás de la noticia, están aquí Garia Costa, también está Wanda Sánchez y Juan Esteban, bienvenido, buen día. Feliz. Mira, pero yo no sé, yo no sé por qué yo me siento como en una encerrona. ¿Por qué? ¡Peligrosa! ¡Ay, Dios mío! Es la segunda vez que se da que se realice premio soberano premiando dos años juntos, ¿cierto? ¿Esto es bueno o esto es malo para la premiación? En algunas ocasiones tratan de ser complacientes, y yo creo que esto va para Wanda específicamente, y decir, bueno, esto se va a hacer el mismo año, los dos, entonces no hay problema en tal categoría, ponemos este grupito, y en la otra, el otro grupito, y no importa, complacidos todos porque están nominados. ¿Eso pasa sí o no? Mira, si tú supieras que no es para nada favorable para el premio hacer dos años juntos, primero porque la gente va olvidando y tiene lo más fresco. De hecho, ni siquiera es saludable cuando tú tienes un año de premiación, extender muy adentrado el transcurso del año siguiente para poder celebrar la ceremonia. Me explico. Marzo es el mes perfecto en el que por muchos años ha aprobado esta ceremonia de premio soberano. Cuando a veces ha pasado que se ha llevado hasta mayo, hasta junio, los resultados no son iguales porque la gente comienza a perder un poco el efecto de qué fue lo que pasó el año pasado, claro, con tal artista. Además de que para acrobarte como entidad que evalúa, que premia, es un reto mayor poder hacer ese ejercicio, no solamente de análisis, sino también de combinar, tratando de que no se quede nada, porque es raro de humanos. Y de verdad que hay momentos que tú dices, óyeme, pero es que estamos hablando de dos años para atrás. Y siempre viene el pataleo, con eso no se relaja, o sea, nunca se está conforme 100%. Es que si no hay pataleo, el premio no es importante. Es que ese es el saborcito del premio. También, de verdad. Ese es el saborcito. Lo que no se, o sea, para que la gente entienda, lo que no te da roncha, lo que te causa roncha, al final no te es importante. Entonces, si a la gente le interesa al final, nadie trabaja para premios. Supuestamente. Pero les gusta el reconocimiento de su trabajo, siempre pone el reconocimiento de todo un año del trabajo de un profesional en el arte. Tú sabes que... A todos los artistas les gustan los aplausos. Exactamente, mira. Esa es la razón de ser, ¿eh? Y la razón del arte mismo, Perseo. O sea, la gente busca esa ovación del público. Y además de eso, en el caso de Premio Soberano, cuando juntan los dos años, hasta para nosotros, que seguimos la farándula, que no pertenecemos a Croarte. Es difícil. Que seguimos la farándula, hasta nosotros se nos va la guagua. Pero ven acá, pero tal cosa, pero tal... Entonces, es mucho más difícil, porque como dice Wanda, el público no tiene fresco en la cabeza. ¿Qué pasó? Además que, como siempre, yo lo he dicho, una gran parte que a Croarte siempre tiene que ir como que año tras año aclarándole al público, es los criterios de evaluación, si es por calidad, si es por popularidad, si es por destaque, si es porque... Yo creo que eso no está definido, ¿eh? Exactamente. Siempre yo tengo a colación eso. Mira, la pobre Wanda que está al lado mío, que tenga que sufrir esto. Siempre yo tengo a colación... Yo lo estoy mirando, porque ya ellos se lo aclaran antes y medio a él. Yo siempre tengo porque para algunas categorías es por calidad, para otras categorías es por popularidad. Para otras categorías es asigún. No, lo que pasa es que cada categoría tiene su estatuto y sus condiciones y criterios para evaluar. Cada categoría... Ah, pues yo no sabía eso. Cada categoría, cada categoría tiene su estatuto. Eso está mal, realmente, todos deben ser iguales, o sea... No, mi amor, porque tú no puedes evaluar con la misma vara la distribución de un disco o el trabajo de una producción discográfica con un concierto. O sea, cada categoría tiene su lineamiento de qué se evalúa, qué se ve y qué se considera. Pero todo debe ser también por aceptación, porque también se supone que una de las cosas principales es el elogio, el aplauso del público. Y eso es lo que se tiene que ver ahí. Claro, además de la calidad que puedan ofrecer. Yo te voy a ser sincero. Pero que a veces no va de la mano. Yo te voy a ser sincero. Hay un renglón en el cual yo siempre he dicho que es un renglón que tiene que ir con sono a lo que el público quiere, que es el renglón popular. Porque el renglón popular conlleva a cosas que son de masas, a pegadas. Pero, por ejemplo, los renglones especializados, ahí siempre, lo he dicho toda la vida, aunque no se trate aquí, ahí es que vienen las pifias de acroarte. Cuando tú ves, por ejemplo, que mezclan el bailarín con la bailarina, que van mezclando los cantantes líricos, que solamente para, por ejemplo, para el destacado en el extranjero a nivel clásico, existen tres personas solamente. O sea, que cuando tú ves todo eso, que tú dices, pero venga acá, no hay otras miras más allá. Entonces tú dices, ¿dónde está la especialización? Y como ha ocurrido en años, de que nominan personas que tienen que salir luego a decir, señores, perdón, yo no hice nada ese año. Stephanie Bauger, hoy directora del Ballet Clásico Nacional, hubo un año que la nominaron sin haber bailado y estando lesionada. Yo cojo el premio y ya, ¡eh, gracias, soy dura! Vamos a comenzar de inmediato, porque si comenzamos a analizar genéricamente todo el premio, aquí duramos la hora completa. No, tenemos 38 años. Vamos a pasarnos 38 años viendo esas partes. Sí, vamos a comenzar con categorías nuevas, que este año creo que es una de las bondades que podemos celebrar de esta edición de Premio Sobrano en las nominaciones 2022. Una de ellas, actor y o actriz en el extranjero, que es una categoría nueva. Nueva, ¿se estrena o ya existía en ediciones anteriores? No, es nueva. Hay varias categorías nuevas, que como tú bien dices, es una gran apuesta que hace Acro Arte para darle ese refrescamiento importante al Premio Sobrano y también para ir en consonancia con lo que está pasando en el entretenimiento actual, con nuestros artistas, con nuestras celebridades. Fíjate que ni siquiera son artistas que están viviendo aquí, están trabajando en el extranjero. Vamos a mencionar el nominado. Ahí está Zoe Saldaña, desde cero. Dacia Polanco. Juani Félix, de Fleshman is in a Trouble. También está Jorge Lendenborg Jr. por American Carnage. Y Mario Peguero por Blacklist. Ahora bien, señores, yo creo que en cada uno de los renglones que mencionemos podemos elegir un ganador. Mira, en este caso... Pero venga, vamos a hacer otro programa con eso, Gabriel, o mejor. Eso menciona Valusta Borsito, menciona un solo. No creo que Wanda tenga el interés de elegir un ganador porque luego van a saber por quién ella mataría. Menos Wanda, menos Wanda. Pero en esta categoría, creo que quizás por la apertura, hay una gran Zoe Saldaña. Sí, sí, sí. Hay una gran, gran, gran. Yo creo que ahí ya no se puede decir más. Creo que por la apertura de la categoría, pero luego ya quizás figuras como Zoe se van a ir dejando de lado por figuras nuevas y refrescantes, señores. Yo que tengo la oportunidad de cada semana dar un dominicano que esté triunfando a nivel internacional, veo cómo hay muchos muchachos, jovencitos, que están destacándose en series de Netflix, en películas de Hollywood, de Disney. Y tú dices, wow, aquí en República Dominicana no se conoce ni se destaca. Y qué bueno que a Cruzarte tome en cuenta esta categoría. Así que es aplaudible. A mí me gusta eso, que la categoría esté y también el hecho de que el talento dominicano, y no solo el talento dominicano, sino la República Dominicana es tendencia. Tendencia al punto de que, por ejemplo, yo vi el anime que es inspirado en un dominicano. O sea, estamos hablando que nuestra jerga, incluso, lo que tanto criticamos nosotros de que por el buen hablar, hoy en día es parte de la jerga de otras personas. Incluso en la alfombra de premios, lo nuestro, hubo una de las presentadoras que le dijo a gente de zona, entonces tú llegaste desacatado, o sea, bien dominicano. Y creo que influye la música de nosotros, lo bien que está posicionado fuera. Siendo ella mexicana, tú sabes que los mexicanos es muy difícil para los mexicanos como apartarse de su jerga y adoptar de otro país. Tú sabes que yo decía con esta categoría, yo sé que mucha gente pudiera estar de acuerdo conmigo o estar en diferencia con mi criterio. Pero pienso que Zoe Saldaña, por los logros que ella alcanzó y que va a hacer, se va a convertir en historia a nivel, no solamente de República Dominicana, sino a nivel latino. Porque las tres películas más taquilleras que existen en la industria está la participación de Zoe. Yo hubiera elegido a Zoe como un soberano internacional, una distinción aparte, porque competir con esos nuevos talentos hay una gran desventaja. Está complicado los otros. A nivel de lo que ella logró este año, si vamos a evaluar 2021, 2022, competir con los demás. Me encanta la apertura de la nueva categoría, pero colocar a una Zoe Saldaña con los demás y con este hito histórico de ella, es muy difícil para los acroartistas elegir e irse por uno que no sea Zoe Saldaña. Tú sabes quiénes tienen que estar felices. Tienen que estar felices hoy, Waddy Jaques y toda la institución de Acroarte. Porque en un momento determinado, cuando Waddy en su propuesta trajo a Zoe Saldaña como presentadora, hubo mucha gente que habló pluma de él. Ya ustedes saben. Y sin embargo, hoy miren quién es Zoe Saldaña. Y podemos decir, Zoe Saldaña presentó premios Casandra en su momento. Con Freddy Ginebra, espectacular. Con Freddy Ginebra, que fue algo espectacular. Que decían, ¿y qué ella va a hacer? No se va a hablar bien el español ni nada. Yo tengo esa premiación, cosa que Waddy no la tiene. Waddy recuerda que te va a dar otro premio. Buenísimo. Chicos, vámonos con otra categoría. Esta categoría siempre va a ser de las categorías más comentadas. Está la categoría, Gabriela, artista y o agrupación urbana. Ahí vemos cuatro. Donde cabían cinco. En donde una categoría que pudieran estar cinco exponentes. Esa es la imagen que se brinda al público. Los que no conocemos el criterio de selección. Es que no se destacaron más de cuatro artistas. ¿Cuáles son las cuatro que hay? Oiga, no soy dentro de arte ni nada, pero negativo. O sea, señores, eso es imposible. Esa es la música que está sonando ahora mismo. Los dominicanos estamos excelentes en eso. Hay artistas como Kiko el Crazy, por mencionar un solo, porque hay millones, yo creo en este país. Que han sacado hasta discos, discos. ¿Quiénes están nominados? Que no se limitan a un concierto. Vamos a nominar. ¿Están nominados? El Alfa, Bulín 47, Buloba, Chimbala. ¿Quiénes faltan? Opro, mi hijo. Mira, siento que con las mujeres urbanas hay como algo. Hay que haberle superado. Porque no ha habido ninguna hembra. La perversa tuvo un excelente año hasta presentaciones internacionales. Pero la perversa podía ir, pero en revelación. Pero también, ¿por qué no? En la categoría de artista y agrupación urbana. Porque además de la revelación, ella tuvo un buen año en términos generales compitiendo con consagrados. Pero tú sabes qué pasa. Lo que pasa es que, no sé por qué, pero uno como que se da el permiso de que primero pasen por revelación. Y a sinceridad te lo digo, se lo comenté a Juan Dada en su programa recientemente. Si el 2021 hubiese tenido una revelación, ahora tuvieran ellos menos inconvenientes con la nominación a los urbanos. ¿Por qué? Porque realmente había muchos urbanos que cabían en la revelación del 2021 y en esta de la agrupación urbana caben otros. Que nacieron en la pandemia. Esa, que nacieron en la pandemia. Ahí tú tienes, por ejemplo, un Kiko el Crazy que sacó disco, que hizo featuring internacionales. Replicado por revistas como Rolling Stone. Exacto, replicado por revistas. Entonces, si sabemos que caben cinco en la categoría. Hermano, ahí está. Discúlpenme. Aunque sea para llenar el número quinto, ponme al muchacho. Ahí yo incluiría a la perversa. Incluiría también una insuperable. No hay mujeres. No hay mujeres también. Señora, y la insuperable, ¿tú un destaque? Real y efectivamente, en la opinión personal de Wanda Zeta, Sánchez, sí hizo falta un Kiko el Crazy en esa categoría. Ahora bien, no llevemos la conversación o la discusión del tema al género. A que tiene que ir una mujer porque sí. No, entiendo. Porque si realmente los cuatro caballeros o los cinco, supongamos que como siempre es un cinco. Si los cinco caballeros, los cinco hombres se destacaron mucho más, trabajaron mucho más. Porque hay que ser claros en algo, señores. La música urbana está dominando mucho el entretenimiento. Trabajan. O sea, ustedes no se imaginan lo difícil que es salir a esa categoría. Porque es que hay un montón de talentos que están trabajando. Y si a eso vamos, Wanda, totalmente de acuerdo con lo que dices, si hay una gran cantidad, vamos a decir, no por género. Vamos a crear entonces a artista femenina urbana. Yo creo que es un paso saludable que puede darse para una próxima edición. Porque ya hay suficientes exponentes para hacer eso. Sí, vamos a hablar de género como tal. Pero también ahí hablar, por ejemplo, del buen desempeño de un yala. El yala. Pero eso es revelación también. Pero es que nos estamos viendo a una categoría. La revelación que la vamos a discutir luego de la pausa. Porque tenemos que ir a una pausa. Pero yo te voy a tirar algo caliente. Sí. Para que tú sepas. Ajá. ¿Tú sabes por qué Kiko no está ahí? ¿Por qué? Porque Kiko públicamente, como vive en Estados Unidos, fuma marihuana. ¿Tú crees? No, no. Juan Esteban, eso no tiene que ver. Porque es una recua de hipócrita. Ah, pues Juan Esteban. Yo lo quito el nombre. Juan Esteban. Entonces, oye, oye, le excusa. Oye, le excusa. Oye, le excusa. No es ejemplo para la población. No, no. No es el proyecto. Te lo digo yo. Juan Esteban. No pertiene con Croate. Mira, Juan Esteban. Te amamos, pero la verdad. Espérate, Juan Esteban. Si fuera así, como tú dices, en una década de los años de oro del merengue, no hubiésemos tenido ningún premio. Pero, 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 no, 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 pero en ese, no, pero en ese tiempo, pero en ese tiempo, banda, y discúlpame, mi amor, no existía, lo que existe hoy, el descaro, el descaro, el descaro, pero existía el descaro de ahora, 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 como públicamente, yo vendo, yo vendo una marca específica con el estupefaciente, como es el caso de Kiko. ¿Tú me entiendes? No, 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 no. Porque, oye, yo te apuesto a ti, mira, porque es que esa doble moral es así en la sangre Pero estás especulando, y no es bueno para la salud del debate. Estás especulando, y te lo dice quien ha estado en todas las reuniones. Deberon nominar a Tokicha, entonces. Y te puedo asegurar que no es así. ¿Deberon nominar a Tokicha? Sí, en eso sí estoy. Por algo dejaron fuera a Tokicha, teniendo un excelente año, aunque sabemos que no de la mejor forma. Sí, lo que pasa es, mira, acrobarte, y los premios soberanos tienen 38 años, antes premios Casandra. Yo, quien te habla, quien te habla, ha sido una defensora de la apertura de la juventud en los premios. Yo lo sé, soy testigo. Que antes no lo aceptaba en Paná, porque ni siquiera el género urbano quedaba incluido. Una gran lucha, y ahí me acompañaba Samir Saba, Robert Sánchez, Francis Mesa, Maribel Contreras, que es una banderada de todo eso. La lucha que nos dio, señores, hubo asambleas que se separaron, y eso era que yo voy a renunciar a acrobarte, cuando se abrió el merenguero de calle. ¿Me acuerdo? Sí, me acuerdo esa época. Luego un proceso parecido para abrir la categoría de artista urbano. Ahora llegamos a un punto medio. Lo que se va a nominar ahí tiene que ser la selección más depurada del arte en la expresión urbana. Perfecto. Esta linderito, linderito con lo que dijo Juan de Eva. En la parte artística, porque en la parte personal nosotros no somos jueces de la vida personal de nadie. Con eso que acaba de decir Wanda, yo diría entonces que los cronistas de espectáculos no le importa, o los que eligen en acroarte, no le importa el rating de la premiación. Porque yo creo que en esos renglones específicos es que está el público en sí, lo que quiere ver la gente. Sí, pero ya esa parte del rating es más propósito. Lo que pasa es que la esencia del premio, porque el alfa no canta algo muy diferente a tu quita. La esencia del premio, miren, señores, no estamos hablando de estatutos que uno se lo quita y se lo pone como la ropa interior diaria. Estamos hablando de unos estatutos que desde su origen se enfocan en elevar la máxima expresión del arte nacional en calidad, con respecto a lo que tiene que ver con la proyección de la dominicanidad, con lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con lo mejor del arte nacional. Entiendo que todos los artistas quieren estar nominados en premio soberano, pero lamentablemente no todo se puede. Un año nominaron a Cardi B que canta en inglés cosas igual o peores que toquichas. Vamos a una pausa comercial, al regreso, señores, esta discusión está ya poniendo caliente. Pero Cardi B llegó a un Grammy que no lo ha llegado nadie. Gracias. La doble moral lo ves. Vámonos con un renglón que ha llamado bastante la atención, que ha dado de qué hablar mucho y que muchas personas, no solo en el medio artístico, sino en todos lados, dicen que el que se lleva a ese soberano, King Kang, se asara. Ay, Dios mío. Revelación de la yo. Se dice que es por Isaac Adala, que se lo dan una hija más. Y por Servato y Florentino. Y lo blanquito. ¿Cómo se llama? Victory Chirin. Y los blanquitos que se dividieron. Pero señores, no. Pero señores, Watson se llevó su soberano como revelación. Como revelación. El grupo negro. Muchísimo se llevó a Watson. Ay, el batallón. Señores, ustedes hemos listado. Mejor no ganar. Los blanquitos se lo ganan y dividieron. Jason Guzmán. Ay, no es para ti. Lo me ha ganado eso de Jason. No, pero Jason no lo conocía desde antes. Que nosotros estábamos en el público. Y cuando dieron, ¿quién era el que estaba nominado, Gary? Aparte de Jason. Ay. Y no me acuerdo quién era. Había un urbano popular. Y estábamos los dando candela. Todos sentados en una misma línea. Yo creo que eso dio pena. En una misma línea. Y cuando dicen, Jason, lo paramos todos. ¡No! Por ejemplo, en este año, Gabriela, para que nos leas los nominados. Exacto. Hay gente que en las redes sociales yo he escuchado que dicen, pero hay gente que no se revelaron. Porque nadie conoce. Con todo el respeto y cariño, con todo el respeto y cariño a quien está nominado. Pero hay gente que hay que en redes. Número uno. Ajá. Se encuentra ahí Manerra, que es un artista. Bueno, que le ha ido bien. Tuvo buen año y todo. Pero claro, hay otros que se encuentran en este renglón. Ah, es verdad. Él fue director de Supercube. Cris Lebrón, yo creo que eso es un positivo al 100%. Porque tuvo un excelente año. Diego Yar, Ángel Dior con el Piripiropi y Braulio Fogó. Gary, Gary, tu opinión con este renglón de revelación del año. ¿Quién sobra y quién falta? Mira, hay dos que la gente no conoce mucho. Pero recuérdate que hay quizás, buscan acrobarte en no llenar de cinco urbanos. Porque si no vamos a ir a eso, entonces cinco urbanos estarían nominados en revelación. Ahora, creo que hay otras figuras que sí se han destacado más y merecían estar ahí. Ángel Dior no se destacó tanto a principios del 2022 ni a mediados. Fue ya como al final. Subió con Bad Bunny al escenario. Pero por subir con Bad Bunny, no por eso. ¿Tuvo en el cierre de Año Nuevo? Ahora, Braulio Fogó, sí, merece estar ahí. De Telemicro. Y Cris Lebrón también. O sea, lo que dice Gary es que el destaque de él fue en los últimos cuatro meses. Pero que pudo influir, no sé, si en las últimas reuniones evaluativas lo que más se escuchó de Ángel Dior fue lo mismo de Raúl Alejandro, que también participó. Que eso también tiene que ver, porque eso refresca un poco. Sí, claro. Refresca un poco. Y además también que está participando en el nuevo disco de... Señores, es Louis Vuitton el tipo. Sí, y además en el primer Dembo de Karol G también está Ángel Dior. Entonces, yo creo que ahí, con todo el respeto, tal como dice Gary, creo que un Diego Yard y Manerra, creo que por el nivel competitivo que tienen los demás a nivel popular, pudiéramos tener, no sé, una revelación urbana. Revelación, artista urbano, porque poner a estos artistas, el comentario que provocó en el público en redes sociales, señores, revelación es alguien que fue la gran sorpresa que todo el mundo como que puso los ojos en ese artista y no todo el público sabe. Y no todo el público necesariamente sabe quién es Ángel Dior. Exactamente, mira. O sea, claro, mi amor, no todo el mundo sabe quién es Ángel Dior. Sí, es verdad. Ahora, uno que está trabajando con esto, pues hace ese termómetro y pone lo más destacado. Ahora, tú vas a decir algo. Yo voy a... Mira, parece mentira, pero me voy a poner del lado de mi amiga Wanda. Si el premio se circunscribiera solamente a premiar lo urbano, entonces estaríamos siendo injustos con las personas que están trabajando. Diego Yard ha hecho un gran trabajo. Manerra también ha hecho un gran trabajo. Y está premiando también, está reconociendo el trabajo de los baladistas, no solamente de los... No solamente de música urbana vivir el hombre, de por Dios. Entonces, realmente, tú sabes qué pasa, y eso siempre se lo he criticado al premio. Lamentablemente, a Croarte, premio Soberano, premio Cassandra, el que mucho abarca, poco aprieta, tienen demasiadas cosas que premiar. Es muy difícil. O sea, de verdad, yo no quisiera estar en los zapatos de los asambleístas. Porque, oye, es mucho lo que tienen que premiar y son muchos los criterios donde a veces hay algunos que ni siquiera el expertise tienen. Tú tienes a Croarte personas que tienen que por su edad, que por sus gustos musicales, cuando tú le hablas de un Braulio Fogón, de un Cali 8, que tú le hablas de un Sekibicini, te entonces, así no vamos a estar bien. Ese es un nombre que en el bloque anterior no mencionamos, pero un Cali 8 también trabajó bastante para... Le cambió su revelación también a Cali. Por eso es que van a entender mi argumento de ahorita. Si en el 2021 hubiese la categoría revelación, hoy, hoy, a Croarte hubiese tenido más comodidad al premiar la revelación de ahora. Porque tú hubieses puesto un Cali 8, tú hubieses puesto un mismo Braulio Fogón, una perversa, por ejemplo. Son estos chicos del famoso movimiento de la 42 que, sin lugar a dudas, son nuevos, pero pusieron rápidos a muchos artistas establecidos urbanos que tuvieron que ir a buscar ese ingrediente de la 42, ese sonido de los aplausos y de las muecas de la 42, que también hay que destacar que, no sé, el productor de este año, Alberto Sáenz, debe de tener en algún momento de la premiación eso que ocurrió en el 2021-2022 con el fenómeno de la 42. Te voy a decir algo, y yo creo que... La 42 estaría. Y él escucha mucho, Gary y yo somos testigos que Sáenz escucha bastante. Realmente, la gente no se imagina la importancia que tiene la 42 en el siguiente aspecto. La 42 y su movimiento no necesitó un medio de comunicación ni una plataforma para dar a conocer a sus artistas. Se dieron a conocer solos, que ha habido, por ejemplo, cierta televisión con respecto a la forma de bailar el dembow, sí. Pero ahora de que ellos sacaron un sonido y que ese sonido se ha convertido ahora en internacional, eso debe de ser objeto de la producción. Juan, y además hasta, ok, podemos estar de acuerdo o desacuerdo con el baile, pero el simple hecho de tú ver fuera del país haciendo esto, y que tú veas que un Raúl Alejandro comienza a hacer los mismos pasitos de baile, que tú dices que un Daddy Yankee también identifica a estos movimientos, hicieron, o sea, fue un fenómeno que caló. Y otra generación, yo vi Charitín haciéndolo también en un video, y tú ves otras generaciones que lo hacen. Exactamente. Yo he visto mucha gente hasta de avanzada edad que comienzan con sus pasitos así de los aplausos, porque a los niños, hasta a los niños tú lo ves con eso de así, haciendo su mano. Y ya lo han visto. Realmente es un tema que ha escalado incluso hacia una mirada de políticas públicas. Y estamos viendo esferas del gobierno, mirando de qué manera puede hacerse mejores prácticas ahí en la 42 como un modelo también de turismo urbano. De ponerlo inclusive como un atractivo turístico. También, también. Hay otra categoría, que esta sí hay, Dios mío. Es que cada uno, como que tiene lo suyo. Todas tienen su sabor. Sí, artista y o agrupación destacada en el extranjero. Los nominados son Juan Luis Guerra, el que no se queda, Héctor Acosta, Eddie Herrera, El Alfa, Grupo Extra. Después se quedaron callados toditos. Bueno, Juan Luis Guerra, tú dices que el que no se queda, pero Juan Luis Guerra es una figura muy destacada en nivel internacional y respetada. El Alfa tiene muy buena aceptación a nivel internacional. El Grupo Extra, que ustedes no lo crean, aquí no es tan popular, pero en Europa. Sí, en Suiza es un fenómeno. En España mata la liga. Es un fenómeno también en bachata. ¿Tú sabes quién me falta ahí? Y me dirán el tipo más doble moral de la liga del mundo. Dale, coherente, dale. Por favor, y sácame este corte y mándamelo. Toquicha debió estar ahí. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? No evaluemos la parte personal. Quitemos todo lo que haya función. Que Wanda dijo que no se evalúa la parte personal. Ok, quitemos todo eso. Pero que un nombre de una dominicana X esté en la mayoría de portales más importantes a nivel mundial, quita de que sea por Madonna, quita que por estar con su manejo excéntrico, estuvo ahí. Ella se destacó. Una Lady Gaga. Se destacó. Tú me disculpas, mira. Si no evaluamos lo personal, entonces a nivel musical. Solamente con ver lo siguiente, mira. Ojo, yo soy el mayor crítico de Toquicha y aquí yo la acabo casi toda la semana. Es cierto. Pero solamente con tú ver que la parte más criticada de España, por parte de los españoles, por tomar el flamenco y hacer lo que hizo con él, que es Rosalía, integrarse con Toquicha, ponerle en su disco Motomami, me voy más lejos, más me lo grabar con ella. Tú tienes en este caso a este muchacho, al de Dorito y Coca-Cola, que fue el tema que grabaron juntos. Danny Ocean graba con ella. Madonna graba con ella. Ella hace un corrido. El mexicano sí. El mexicano este. Hace un corrido sin malas palabras también. Y viene algo con Doja Cat y Drake. Exactamente. Graba con Anuel, con Ozuna. Señores, la artista dominicana con más featuring internacionales hoy es Toquicha. Entonces, como ella decía, cuando me la encontré en la alfombra de Premio Lo Nuestro, que también mucha gente me acabó, dije, mira, tanto que la acaba y fuiste detrás de ella. Mi trabajo de periodista es buscarle las impresiones. Y ella, cuando le pregunto, si Premio Solana no te denomina, bueno, ellos se lo pierden. Entonces, ¿qué mal habla de nosotros a nivel internacional cuando evalúan un premio, que es el más importante, que todas las premiaciones estén nominando a Toquicha y la local de su país no la toma en cuenta? ¿Qué es el mensaje que se envía? Por lo que yo dije ahorita. No, yo no creo que hable mal de nuestra premiación. Simplemente nuestra premiación tiene otros parámetros a la hora de evaluar el trabajo artístico. Entonces, sí, hemos tenido muchos sonidos de Toquicha, sí, pero no necesariamente están vinculados con un trabajo musical que sea ponderable. ¿Significa entonces que a grabarte es... Perdón, perdón. Tú mencionaste a Rosalía, pero no me mencionaste a J Balvin, que tuvo que pedir perdón por esa canción. Tuvo que sacar el video de YouTube. No me mencionaste a Tiny Desk, que fue una vergüenza internacional. Perdóname, porque tú estás mencionando solamente lo bueno. Vamos a mencionar en lo que no es tan bueno. Pero tú mencionaste dos cosas. Lo de J Balvin fue una presión de una alcaldesa. Una. Dos. No, 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 no. Una presión por parte de Colombia. Una presión por parte de Colombia. Ahora, si de verdad vamos a evaluar musicalmente a Toquicha, tú coges y escuchas, por ejemplo, el tema que tiene con Marshmello. Señores, como Toquicha canta... Yo sé cuál es el tema que tiene con Marshmello. Como Toquicha canta, sobre el ritmo que canta, las mezclas musicales que Toquicha hace. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a la combi Versace con Rosalía, las mezclas musicales donde esa niña se montó a cantar. O sea... El tema de Ozuna no tiene malas palabras. El tema de Ozuna... Y actuó en Good Morning American. Exactamente. O sea, el tema con Madonna, que el tema de Madonna de por sí siempre ha sido así, de mala palabra. Ya lo que hice fue montarse en el tema. Él mismo se está respondiendo. Pero entonces, oye, ¿cuál es mi respuesta? Ahorita yo dije que Kiko el Crazy no está nominado, quizás, en mi especulación, opinión de Juan Esteban, de que por el asunto de la Mariana. Pero ahora con lo de Toquicha, se demuestra que están pendientes más a la imagen de la vulgaridad que al artista. No, pero unos sí y otros no, porque el alfa también canta letras muy fuertes. El alfa canta lo mismo. Lo que pasa, mira, hay una línea muy delgada, que es la que se está tratando de mezclar aquí, y no va. O sea, una cosa es tu vida personal como artista, en el que tú dices que por esa razón no se nemo y no Kiko el Crazy, yo te digo con total seguridad que no fue así. Y otra cosa es que tu vulgaridad sea tu propuesta artística. Entonces, ahí no hay muchas cosas que discutir. Pero hasta en la plástica, el barroco en su momento era vulgaridad. Oigan, oigan, déjenme eso hasta ahí. Y sigue siendo arte. Se quedó fuera aunque tuvo un buen sueño. Y eso que falta comunicación. Si tú te vas a la historia del arte, en su momento, el barroco, las esculturas con los genitales muy pequeños, o los otros muy exagerados, hoy es considerado arte lo que antes era criticado. ¡Se te va a quemar el cerebro! ¡Este va, no! ¡Regresa! ¡Vaya palestina! ¡Vámonos con el renglón comunicación! Hay nuevas categorías y también reapertura de una. Vamos a comenzar. Esto vamos a hacerlo rapidito para poder abarcar mucho. El stand-up comedy. Es la nueva categoría. Ahí está Carlos Sánchez. Está Orlando Toribio, el Pío. Está Fernando Puchó, está Starling Ramírez y Elías Erulles. Me pareciera como si fuera un programa de radio que conozco. El open mic. No me faltó muy bien. Para mí, de corazón, de corazón, aunque estoy discutiendo con las redes sociales, debimos quitar a alguien de ahí y poner a Ariel Santana. Ariel, EGB. Incluso Ariel va a poner uno de los papás de algunos de los muchachos de ahí. Sí. Mira, te voy a decir una cosa. A veces la gente se sorprende. Y yo creo que tuve una conversación parecida con Fernando hace como dos años atrás. Y yo le decía, mire, Fernando, no te desanimes o no te sientas mal o no te desalientes porque tú no te veas reflejado en la nominación. No creas que se está ignorando tu trabajo. Se está viendo el trabajo de todos ellos. Y esta categoría nueva corresponde a eso. Muchas veces uno tenía una camisa de fuerza porque no es tan fácil, señores, poder estar, nunca vamos a ser monedita de oro. Y no es tan fácil complacer todo. O sea, en la categoría comediante del año, si tú sacabas a figuras como Raymond, Miguel Céspedes, para entonces meter esta sangre nueva, tú ves una avalancha de gente, pero ¿cómo es posible? Entonces, había que buscar la manera de valorar este gran trabajo de entretenimiento que están haciendo eso, estos muchachos, y esto es parte de eso. El nombre de Ariel Santana, sí, efectivamente, como tú bien has dicho, fue uno de los propulsores de esto, de los que inició esto, pero cuando estamos viendo, para evaluar el 2022 como tal. El cambio formato de trabajo. Cambio formato de trabajo, su gran fortaleza en el 2022, no necesariamente fue el standard comedy. Correcto, sino programas radiales. Pero no como estos muchachos que están 24 hours en eso, Juan Esteban. Porque, por ejemplo, en el caso de Ariel, Ariel siempre ha hecho radio. Él estaba en el mañanero, cruza esto en nuestra radio, pero Ariel siempre ha hecho stand-up los fines de semana. Los shows con los nominados es con Ariel. Y los shows de los nominados es con Ariel Santana. Como invitado. O sea, pero que eso es una propulsión de Ariel. O sea, Ariel sube a tarima y rompe. O sea, independientemente de... Y siendo honesto, esta categoría, el ganador va a ser Carlos Sánchez. No puede ser. Es una categoría como... ¿Por qué no puede ser? Yo no se lo doy a Carlos Sánchez. No debería, pero va a ser una categoría como sucedió en Animador del Año con Caroline Aquino. Muchos años mereciendo el premio, no se lo ganó en su momento. Y como un premio de consolación, cuando nadie se lo esperaba, Caroline Aquino. Con Carlos, en su momento nominado en Comediante del Año, con otras figuras como los humoristas que hemos mencionado, no podía competir a nivel de popularidad. No ganaba. Ahora que está en una categoría que está hecha como totalmente... Pero si no me equivoco, Carlos ha ganado. Así mismo es. Sí, como comediante ha ganado. Carlos ha ganado como comediante. Mira, mira, por ejemplo... Carlos ha ganado como comediante. Sí, Carlos ha ganado como comediante. En esta categoría nos pasó... ¿Como comediante del Año? Sí, Carlos ha ganado. Él ha ganado. Él tiene un público. A nosotros nos pasó en esta categoría lo mismo que en la de actor o actriz destacado en el extranjero. Que por todo el trabajo de trayectoria, de impulsar, de abrir puertas, yo decía, conchale, pero me hubiese gustado ver a Manny Pérez ahí, por ejemplo. Pero cuando tú buscabas el 2022 de Manny Pérez, no era precisamente destacado en la actuación en el extranjero. Entonces, eso fue lo que pasó con María. Señores, cambiando de renglón, una reapertura ahora mismo es programa radial de variedades. Es que había quedado afuera el programa diario de variedades. Ahí estamos nominados con Esteban. Que están ustedes dos ahí debatiendo saber qué era. Nominados. El Mañanero. Está el mismo golpe de Jochi Santos. Esto no es radio. Esto no es radio. El enfoque Media Group. Está solo para mujeres. Soy la luna. 12 y 2 de Sergio Carlos y Karina Larrauli. Hay que decir como todo el mundo, estamos muy agradecidos con la nominación. No lo queremos ganar nosotros, porque gane cualquiera. Yo lo voy a dejar a él a ver si él dice, no debió estar el Mañanero, porque el Mañanero. No, 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 no. Yo creo que todos los nominados merecen. Yo tengo años, igual que mis compañeros, tenemos años apelando a que la radio tenga la apertura. Claro, como veo una prevención paralela de la radio, fue eliminada en su momento, pero la radio es uno de los... Y ahora hay muchísimas competencias en ese ámbito. Y de corazón, por ejemplo, en el caso de... Para mí todos los nominados están correctamente bien on point. Sí, sí, sí. Porque hay que decirlo, o sea, cada uno en su franja horaria, incluso hasta los competencias, que somos el Mañanero y esto no es radio. Y hay veteranía, pero también hay popularidad. Y hay hasta cierta interdisciplinariedad, porque, por ejemplo, Soy Lata con nosotros también, o sea, una vez a la semana. Es un asunto de que qué bueno que Acroarte le tomó el ojo a las radios. Vámonos con otra categoría nueva, podcast del año. Muy bien, claro que sí. Se está abriendo a los nuevos tiempos, porque hay mucha gente que no consume televisión, que no consume radio, y sí consume podcast. Tú sabes que eso me demuestra que en las asambleas de Acroarte hubo muchos jóvenes pendientes, y eso abre bastante. Felicidades a Emily, también Wanda, felicidades. Ahí está. Porque eso dice, señores, yo voy a criticar siempre el premio, pero voy a premiar lo que tú me premié. Felicidades para el panda, que es quien se tiene que llevar ese premio, obligado. A leer los nominados, a Sigún de Carlos Sánchez, que le ha ido muy bien, cuéntale al podcast del panda que anda. Está también Pesos Pesados, de Gustavo Yunem. Está La Mesa, Doct Tape. Extremadamente bueno. Uno de los favoritos para mí. Y Florece Bonito, de Isabela Blandino. Así que bien merecido a los nominados. Lo voy a decir yo, va a ganar. Cuéntale al podcast. De verdad, 100%. Vámonos con otra categoría. Comunicador destacado en el extranjero. Y los nominados son Carmen Martínez, Scarlett Molina, María Vargas Pión, Esperanza Ceballos. ¿Qué pasó con Clarisa Molina y con Francisca Lachapel? Gracias. No entiendo nada. Y Tony Andrade, Lourdes Estefens, Chiqui Bombón. Es como el mensaje que da. Son buenísimas las que están ahí, todas mujeres. Pero... Sí, pero todos los años tenemos... Cuatro igual, ¿no? Eso da vergüenza. Cuatro, pero cuatro igual y dejan una en desierta. Eso da vergüenza que falten dos mujeres que le han ido sumamente bien y que están en cadena importantes y todo. Refrescame la memoria. Ok, Carmen Martínez. Carmen Martínez. Está en Telemundo. En Telemundo. Bien, ok. Es Carlett Molina, que está en Univision Radio. Está María Vargas Pión. Esperanza Ceballos. Esperanza Ceballos. Que está en Univision Noticias, presentando diariamente allá en Nueva York. Y en el 2021 nominaron a Darlene Burdiés. Sí. En el 2021 estuvo nominada una estrella. Y Esperanza Ceballos también estuvo en 2021. Ahí me hace falta. Y con todo el cariño por Clarisa Molina. Chiqui Bombón, Francisca Lachapel. Aunque digan, pues repetir las mismas. Si se destacaron, deben estar ahí. Chiqui Bombón tiene muy poco tiempo en el programa como presentadora. Y Yelena Solano. No sé qué ocurre con Yelena Solano y si está bloqueada en Acroarte. Sofía está nominada en el 2021. ¿Y uno? ¿Sofía Lachapel? Ajá. No. Yelena Solano o yo, Sofía Lachapel. ¿Cuál es la que tú estás preguntando? Sofía Lachapel. Ah, no. ¿O Francisca Lachapel? Porque me disculpan. Me disculpan. ¿Sofía o Francisca? Si no me equivoco, Sofía. Digo, Francisca solo. Si no me equivoco, si me equivoqué, me perdonan. Si no me equivoco, ¿quién acaba de ser el áncor principal de Al Rojo Vivo? Es Lourdes Estefe. Lourdes. Sí. Entonces, o sea, ya tú sabes por dónde va la vaina. O sea, entonces, realmente de los comunicadores destacados en el extranjero, yo creo que faltaba gente. Lourdes. Pero es que falta. Lourdes es una de ellas. Igual. Yelena Solano. Yo no lo entendía. Yo decía en un programa, Wanda, Gary y Juan Esteban, que si hubo una periodista, quitando nacionalidad, que se destacó en medio de la pandemia, estuvo a quitarse la capa del entretenimiento para reportar noticias fuertes desde la pandemia en Nueva York. Y que su país en el 2021 no fuera reconocida, por lo menos con una nominación. 2022 pasa igual. Sumamente destacada. De las pocas reporteras que tienen trabajo fijo en Univision. Porque hay muchas que vemos en Univision que están trabajando con Freelance y la vemos brillando muchísimo. Eso no quita valor a su trabajo. Pero Yelena está ahí fija y es dominicana. ¿Por qué no nominarla? No sé qué ocurre. Dicen por ahí que luego del altercado con Omega hace unos años, como que hay una actitud de parte de aprobarte de bloqueo. No, no, no. No creo que aprobarte de interés. No, no, no. Realmente faltan muchos nombres que no entendemos porque le ha ido sumamente bien. Inclusive una de esas fue presentadora de El Soberano anteriormente. Ahora, siempre va a faltar. Porque los que están, no es que están haciendo un buen trabajo. Exacto. Son menos populares. Porque son locales en estados locales. Nueva York, New Jersey, Boston. ¿Tú sabes qué pasa con esa categoría? Esa categoría que parece sencilla es como la de locutor del año. Ay, locutor del año. Empezamos con que, bueno, los más destacados, estos cuatro. Uno siempre trata de no forzar el mingo. Y terminamos con 20 postulaciones. Y después nos estamos matando de al final. El mundo se está dominicanizando. Sí, entonces. Literal. De alguna manera, tanto en locutor como en comunicadores destacados del extranjero. Pero, como hay tantos rostros, tantos nombres, el termómetro de Acro Arte es tratar de no ser repetitivo. Si ya han ganado en años anteriores, por ejemplo, estoy mencionando de manera directa a Francisca y Clarisa. Pues también darle oportunidad porque ellas van a seguir trabajando porque ese es su trabajo. ¿Y por qué no pasa lo mismo en presentador de televisión? Ahí vemos figuras que han dicho públicamente que no quieren más nominaciones y no hay una apertura. Y cuando no lo nominaron hicieron Benvita. Gracias. Pero, entonces, ¿por qué no darle espacio a las figuras que hoy en día son las figuras, como dice Gabriela, que están teniendo éxito en la televisión, que están activos y que no están ni siquiera presentes en nada en la nominación? Y en este caso me pongo del lado de Acro Arte. Acro Arte hizo un gran paso este año que fue hacer una ceremonia especial y dar premios especiales a personas como que ya te premie, ya sabemos que no te voy a seguir premiando. Disculpenme, pero les voy a decir algo, la quiero, la amo, la adoro, la admiro. Pero, por ejemplo, todos los años Cecilia García monta una obra para ser nominada. El hecho de darle a Cecilia García el premio de las artes escénicas es Sentamos Cecilia. Claro, para poder darle paso a Sangre Nueva. Que ahora anunció Cenicienta, ya tú sabes. Exactamente, entonces, para poder darle paso a Sangre Nueva. ¿Tú quieres saber algo? Aquí hay que hacer un, así mismo como se premió a Dalgiza y se premió a Cuquín. Premiar a Jochi, premiar a Hermos Poso y a Miguel Suérez, a Yagna, a María Cela y Sentada. Pero que algunos de ellos han dicho eso. Con todo el respeto, Yagna, María Cela, Jochi, ya son figuras que han recibido todo. Sí, Jochi lo dijo y el año siguiente no se nominó y acabó con todo. Y se quilló. Señores, un renglón que no puede quedar fuera es el de YouTuber del año. ¡Ay, Dios mío! Y cuánta gente destacada. Que es fuerte que algunos hayan quedado fuera. Y me parece, por ejemplo, que hay uno que está marcando los números 100% de una chica aquí de Telemicro. Y será por su contenido sexual que quedó fuera. Vamos con los nominados. Y tenemos que decir que... YouTuber del año. Los nominados son... Dale, uno. Doctor Nastra. Él lo doy. Carlos Durán. Santiago Matías Salofoque. Y Yarisa. Mal, Yarisa. ¿Por qué queda fuera Jessica Pereira? Yo saco a Yarisa de los dos años. El canal de Yarisa está muerto. Se lo puedo demostrar. Está muerto. Yarisa tiene 3.5 millones de suscriptores. Y lo que marca en un video son 19 mil visitas. Y hasta he visto de 8 mil visitas. Sí, de 8 mil visitas. Yarisa tiene el canal muerto. Cuando Yarisa fue nominada en el año antes pasado, cuando se premiaron... Ahí se estuvo bien nominada. Pero ahora, atención a Croarte, forzaron el mingo con Yarisa. Y Yarisa tiene el canal muerto. O sea, supuestamente anunciaron que tenían herramientas para evaluar todo lo que tiene que ver con YouTube y demás. ¿Dónde están las herramientas? Y nuevamente, Juan Esteban... Y me dejaron a Luis ni fuera. Y nuevamente, Juan Esteban, cometen la misma postura de siendo una categoría para 5. Ahí veo 4. 4. Entonces, dejan... Y ahí hay 3, porque Yarisa está de más. Con tanta gente destacada, porque ahí hay de más también. Luis ni corporal, Wanda. ¿Fue un nombre que se mencionó en la asamblea? Mira, sí, 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 sí. Son nombres que se mencionan. Quizás hay que ver el tema de a la hora de votar. ¿Quién tiene esa mayoría? ¿Si logra la mayoría para pasar? Y Capricornio. Yarisa está pegada así. Ahí debió estar Capricornio. Y Capricornio. ¿Qué pasó con Capricornio? La filial de Santiago, mis hermanos. Hay que decirlesión mamá, porque Yarisa es santiaguera. Yarisa es santiaguera. Miren, ahí faltaba Luis ni corporal. Y su madre es miembro de Acroarte. Pues vamos a hacer, como hicimos una vez, una marcha con cosas, con cositas. ¿Cómo se llama? Eso es lo que le ha traído un poquito. Con Marcel. Voy a hacer una marcha. Me hacen falta. Ay, miren. ¿Y quién fue esa marcha? Marcel. Marcel, Marcel. La bloquearon. Y la bloquearon. Marcel no hay forma que la nominaron. Todo lo extraño, Marcel. Pero te voy a decir algo. De corazón, de corazón. Hay cosas que ustedes no van a esperar. No esperen una nominación de Marcel y no esperen una nominación del lápiz al soberano. Por ahora no. Ay, no, no diga eso. Porque el lápiz se ha nominado recientemente. Sí, buen trabajo. Sí, el lápiz se ha nominado. En la última edición del premio soberano. Claro. El lápiz después que le dio el premio a Casandra, como quiera Casandra. Mira, Marcel, yo lo que no voy a entender es que Santiago Matías, que fue el que ganó la anterior ocasión de YouTuber, pero su programa como tal no está nominado. Y es un programa que hace tiempo que se está haciendo para YouTube. No es un programa de radio. Mira, sin embargo. Sí, pero es el de la nueve a la noche. Sí, pero es en vivo en YouTube. En vivo en YouTube solamente. Sí, él es YouTuber. Santiago, porque mucha gente, por ejemplo, comenzó a discutirme ciertas cosas. Santiago es YouTuber. Recordemos que Santiago, con hacer el Sin Censura y los videos que él hace solo, eso lo hace, lo convierte en YouTuber. Y los en vivo también. Y los en vivo. Al igual que pasa con Luigny. Luigny no solamente por el programa de radio, sino que Luigny, él solo, hace videos solo y hace las videos de reacción. Con el segmento fuera de cabina. Fuera de cabina también. O sea, lo que quiero decir con esto es, atención y me disculpan, pifia de acrobarte lo de Yarisa. El canal de Yarisa está muerto desde el año antes pasado. Me voy a arriesgar a algo. ¿Ay? Ay, Dios mío. Yo no sé por qué me meto en el lío así de gratis. No se sorprendan si en esa categoría de YouTuber del año, la aparición de Dr. Nastra no sea nada de casualidad, sino que ese sea el daño para que, siendo empleado de Santiago Matías, esa noche le entreguen el premio a Dr. Nastra y no a Santiago Matías. Pero es válido. Si lo gana Dr. Nastra es válido. Y se puede decir 100% que él es empleado. Yo diría que es como creador y socio de la plataforma. Ahora, 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 espérate, ahora te voy a decirlo a ti. Santiago está nominado como YouTuber en el 2021. Ahora, Dr. Nastra se ha destacado haciendo contenido todos los días en este 2022. O sea, si se lo ha ganado Dr. Nastra está bien. Uno puede ganar un año. Para que se lo den a Yarisa. Y me disculpan, no estoy diciendo por un asunto de. Oye, pero te dio para Yarisa. Para que se lo den. No, porque. Sí, me dio para Yarisa. ¿Tú sabes por qué razón? Porque es injusto dejar un Luis ni dejar un Capricornio. Y yo sé que por la doble moral que nos impera a todos los dominicanos. No, es injusto que hayan tantas personas haciendo un buen trabajo y solamente podamos nominar. Pero nominaron cuatro. Nominaron cuatro. Me refiero al año anterior. Nominaron cuatro en el 2022. Y finalmente, programa digital. Ahí está. Diez preguntas, se repite. Junior Cabrera, porque estuvo nominado en el 2021. Está también Andariego, de Gary de Arriba. Perfecto. Está Al Tanto, de Colombia Alcántara. Está Kiskeya Live, de Alex Corday. Excelente, Kiskeya Live. Es un entretenimiento sano. Y Junior Cabrera ha hecho un excelente trabajo. Y hay que recordar que Junior Cabrera también es el productor de Alfareros. Para que usted me entienda. O sea, aparte de eso, hace un contenido muy, muy bueno y demasiado entretenido. Yo tengo una duda. ¿Dónde cabría un programa como versión original? Porque no lo han tomado en cuenta. Y yo creo que versión original es un programa muy bueno. Es un programa juvenil. Y hay categoría para hacerlo ya. O sea, debe haber la categoría porque existía anteriormente. La categoría existe, pero un asunto de cantidad de propuestas. Solo está esta. Yo entiendo que en esa categoría, ¿qué me falta? Sin apasionamientos, uno de los programas que tiene más injerencia en otros portales internacionales por su contenido y que ha ido poco a poco dándole esa apertura a dar diferentes tipos de temáticas a su programa. Si está nominado YouTuber de Santiago Matías, el programa como tal a los Fox Radio Show tenía que tener un espacio ahí. No sé si a nivel de contenido, por las palabras obscenas que fluyen en vivo. Sí, pero entrevistaron al presidente. Al expresidente también, Leonel Fernández. A Binader lo entrevistaron. Artistas como Bad Bunny, J Balvin, González, TKG. Hermano, te voy a decir algo. Yo creo que cabía. El hecho de... Mira, a Santiago Matías y a sus espacios merecen todas las nominaciones. Primero, ha abierto la puerta de un nuevo mundo para nuevos talentos también. Y aunque a muchos no les guste, la forma de comunicar de él está calando en el gusto popular y está haciendo la empatía que muchos quisieran tener. Entonces, eso hay que premiarlo, aunque sea con la nominación. Y quién sabe si fue por la marca cervecera, entonces. Dejemos eso ahí. Señores, gracias por acompañarnos. Me encantan las cositas que él quiere dejarme. Sí, no, pero mira. No, no, no. No creo porque... Que no tiene que ver porque si no, no tuviera Santiago nominado. No, mira.